1, 2, 3, let's go! Chichiquita es una chica muy bonita Los chicos miran siempre a Chichiquita Chichiquita es lo que vale a la maldita Hoy Chichiquita es el amor Chichiquita es una chica muy caliente El aire es más fuerte que era fuerte Mucho Chichiquita es lo que quiere fuerte Hoy Chichiquita es el amor Chichiquita es el amor Chichiquita es el amor Quiero una chica 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 Chichiquita es la bonita Quiero quitar la cocina Quiero una chica Chichichiquita Quiero una chica Quiero una chica Quiero una chica ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Sniper Remix 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!